El Pibela El Pibela ha tenido un impacto bastante significativo no solamente en Manizales sino en la región y en el país. En los talleres que hemos realizado se han inscrito personas no solamente de Manizales sino también de otros municipios de Caldas y del país porque todos los talleres que realizamos aquí son gratuitos así que tienen una gran aceptación. El Pibela para nosotros ha sido algo muy importante porque nos ha permitido no solamente ampliar las posibilidades que tiene la universidad como institución de llevar tecnología a distintos ámbitos no solamente académicos sino a problemáticas sociales de todo tipo. En el Pibela hemos trabajado en diferentes proyectos de contenidos digitales los cuales aportan al crecimiento de la ciudad y han aportado a que la ciudad tecnológicamente vaya evolucionando. Empezamos con el Pibela todo este proceso de asentar un portal web con calidad y con lógica y ellos desde el principio estuvieron muy atentos con nosotros. El portal web pues para que sepan es dinamico.co.co. Tenemos ahora más de 50 proyectos que hemos venido acompañando de empresas, de emprendedores jóvenes que han venido trabajando en todos los temas relacionados con contenidos digitales y todo eso pues gracias al Pibela que tenemos aquí funcionando en la universidad. A mí me parece bastante interesante la apuesta que ha hecho el ministerio con los Vivelabs porque los Vivelabs son unos nodos que hay en muchos lugares del país y es donde deben concentrar la formación en contenidos pero no solamente esto sino también el desarrollo o sea unos lugares donde salen ideas, proyectos, servicios y que además potencian una industria no solamente es las tecnologías por ocio o por diversión sino también cómo todo esto puede servir para las empresas o para los proyectos a nivel pues un poco más global. Y ha sido encascada porque entonces en la medida en que unos jóvenes se van capacitando capacitan a otros y estas tecnologías nos han facilitado que muchas personas se favorezcan por ejemplo con temas de emprendimiento y con temas de innovación. El Vivelab Manizales ha sido indispensable en la constitución de esta red ya que nos ha ayudado a conectarnos con diferentes instituciones tanto grandes como pequeñas nos ha ayudado a conectarnos con estudiantes, con personas que tienen diferentes habilidades hasta con las instituciones más grandes. El Vivelab nos ha apoyado y el ministerio de las TIC nos han apoyado en el sentido de que nos han proporcionado tanto formación como también espacios y equipos para desarrollar nuestros laboratorios y proyectos. La infraestructura que tiene el Vivelab y sus equipos permiten que todos nosotros podamos acceder a la mejor calidad de aquí de Manizales yo creo, entonces me gustaría mucho que la gente así como yo estoy aprovechando todos estos equipos la gente también venga y aproveche esta oportunidad y es fácil de acceder, es gratuito y todos deberíamos aprovechar esto. ¡Gracias! ¡Gracias!